El logo y el diseño de este canal ya están un tanto anticuados. Tenemos que seguir las últimas tendencias para estar a la vanguardia de la tecnología e integrarnos con el social media y la multi-plataforma. Así que les presentamos nuestra nueva imagen. Esto es Canal 15.0. Y en este capítulo hablaremos de los mejores reality shows realizados por el Canal 13 y el Mega. Aunque la verdad todavía nada supera a mundos opuestos que no, nunca fue una copia de la granja. ¿Qué me dices que la sintonía del canal bajó y estamos perdiendo suscriptores? Los entendimos. Y porque queremos a nuestro público, volvemos a ser el Canal 15 que a ustedes les gusta. Aquí vamos. ATC. El único en todo el país. Siempre. ATC. El único en todo el país. Siempre. Cambiar la imagen no necesariamente es una mala idea. Si se hace bien, puede incluso hasta trascender y que nos olvidemos totalmente de lo que era su imagen corporativa anterior. Claro, eso sí lo hacemos bien. Pasen empresas, pasen marcas. Y pasen medios de comunicación. Pero a veces, los también llamados rebrandings no resultan. Y no resultan por factores que van más allá de un tema estético. Porque puede que el nuevo logo nos guste o digamos, es que no está tan mal. Pero finalmente, no logra integrarse al relato corporativo de la compañía y termina reemplazado por un nuevo cambio. Y en menos tiempo de lo que se estimaba. O peor, se vuelve a la imagen anterior y aquí no pasó nada. En este episodio de Canal 15, vamos a recorrer 5 cambios de imagen en canales de televisión. Que en su momento fueron rimbombantes. Pero que al final, por una razón u otra, terminaron resultando señores fracasos. Cierto, seguramente recortarán otros ejemplos. Pero decidimos acotar esta lista porque el tema da para mucho y podremos seguir explorándolo en futuros episodios. Así que vamos a ello. La historia del Canal 11 es una historia de cambios de imagen. El primer gran cambio que pasaron fue de canal y de logo y de todo. Pasar del Canal 9 al Tele 11 con un logotipo simple, potente y funcional. El nuevo canal. Televisión de la Universidad de Chile. Tele 11, el canal de la chilenidad. Es que miren como aparece ese 11. Es brillante y poderoso. Que ahí estuvo buena parte de los 80's y tenía para trascender en los 90's. Que ahí estuvo bien. Pero en la casa de Bello no pensaron lo mismo, y en 1991 se convirtieron en RTU, Red de Televisión Universidad de Chile. En el capítulo de Telenorte explicamos un poco ese cambio, incluyendo a sus bloques horarios de programación que llamaron 4 canales en 1. Este fue su canal familiar. El canal familiar, con toda la programación infantil, pero que también incluía al matinal, al extra jóvenes o ese gran valor que fue medio a medio. El canal cultural, los sábados con todos los documentales que tomaron de la televisión española. El canal del deporte para el domingo, con la Fórmula 1, la Fórmula 3, fútbol internacional e incluso la NBA. Y el canal internacional. ¿Qué era la excusa para colgarse de los informativos de televisión española? Y por cierto que de la cadena ECO. Jacobo Sabludovsky. Que a principios de los 90, todos los canales se colgaban a la cadena ECO, RTU, la red, Megavisión. ¡Gracias! 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 La idea de la Universidad de Chile, tras todos estos cambios, lo vamos a escuchar mucho en este capítulo. Intentar reposicionarse. ¿Qué pasó? La llegada de Megavisión les golpeó directamente. Habían pasado a pelear el cuarto lugar de sintonía con UCB. Y la verdad, RTU no tenía un pipiripao que les rentabilizara todo. Habían planes más ambiciosos, incluyendo una posible alianza con TVN que al final el congreso obstruyó. En 1992, viendo que las cosas no estaban resultando, la universidad exigió más cambios. Primero se creó una sociedad anónima que controlara a RTU, lo que recuerda lo que pasó con Telenorte en el año 90. Para 1993 ya había terminado ese esquema de cuatro canales en uno y se volvió a una programación estándar. También se cambió el logo de nuevo, o en realidad, el orden de los cuadros. Porque alguien en la Chile debió darse cuenta que el recuadro azul debía estar en la U. No hubo caso, pese a que seguían cambiando y cambiando cosas, RTU nunca despegó. Y algunos proyectos quedaron en stand-by. Por ejemplo, la universidad logró conseguir repetidoras desde Arica hasta Punta Arenas. Pero nunca se pudieron ocupar durante los años de RTU. A mediados del 93, la crisis dentro de RTU ya tocaba fondo y la universidad decidió vender parte del canal al grupo Cisneros, los dueños de Benevisión. Estos nuevos controladores de inmediato mataron todo lo relacionado con RTU y cambiaron el nombre del canal a Chilevisión, incluyendo su logo ligeramente inspirado en el de CNN. Se dio cuenta, Chilevisión. Se ve y se hace sentir en todo Chile. Corra la voz, Chilevisión. Es definitivamente la televisión de Chile. ¡Chilevisión! Y el resto ya se sabe. En 95, Cisneros se queda con la totalidad de Chilevisión. Más adelante venderán el canal al grupo Claxon, que en 2005 lo vende a Sebastián Piñera, que cuando gana la presidencia en 2010 termina vendiéndolo a Turner Crews Casting System. Cuando se hace una retrospectiva de los muchos logos de Chilevisión, se recuerda la pantalla con el 11 y luego uno salta de inmediato al primer logo de Chilevisión. ¿RT qué? A ver, a ver, a ver. Volvamos atrás. Pues vaya, el logo de RTU quedó tan olvidado que cuando Chilevisión hace algunos años recordó todos sus logos, hizo mal la segunda versión del logo de RTU. Ya que estamos, la Universidad de Chile todavía controla las estaciones de televisión abierta que explota Chilevisión en todo el país. Esa concesión va a terminar el año 2018 y la U quiere recuperarlas. Ahora vamos con los avisos comunitarios, que lo siguiente también tiene tela. Estos son los avisos comunitarios del Canal King. Diving into the great audiovisual memories, ODT Archive by Ben Minalli, on KLAK Channel 13, ODT Archive.com and also in YouTube. El friki del arcade por antonomasia en su camino hacia los mil juegos completados con 5 duros. 8GIGAS.com, tecnología para gente como usted, y también para la que no es como uno. De los creadores de normas de equivocación, temblad muchacho, temblad. Desde el 24 de febrero, todos los viernes, solo en RadioBattleToad.com Desayunemos cada día con la serie que va de retro, el canal de Isaac Viana. Y estos fueron los avisos comunitarios del Canal 15. Y recuerden, ninguno de estos avisos es ficticio. En 1984, lo único de TVN que había sobrevivido a tres gobiernos muy diferentes era su característico logo de la pantalla y TV Chile, que ya era un clásico. Pero en la dictadura pensaban que ya tocaba renovarse, que no era tan mala idea. En los primeros meses del 84, durante las tandas publicitarias, aparecían pequeños teasers adelantando lo que se venía, y lo que intentaba comunicar esta nueva imagen. Y a fines de marzo se lanza el nuevo logo. Ahora el símbolo de TVN pasaba a ser una N. Televisión Nacional. Imagen, sonido y color para todo Chile. Que al principio era azul, roja y la parte de en medio transparente. Al poco tiempo se dieron cuenta que aquí faltaba algo y pasó a ser tricolor. La banda presidencial formando una N. A mí, este logo me gusta mucho, tenía todo el potencial para trascender bastante, y es que hasta me imagino una versión actualizada 2017 con colores simples y material design a tope. Pero la N tricolor falló, no por estar adelantada a su tiempo, que también, sino por el tiempo, por el momento en que se instaló esta N tricolor. En primer lugar, en los 80s se creía que un canal de televisión debía tener en su logo una pantalla. Canal 11, Canal 13, Telenorte, todo con una pantalla. Y vuelvo a recordar que Telenorte habría ganado mucho si ese sol hubiera estado solo, sin la pantalla. Imagínense que un logo así se hubiera estrenado en un país en democracia. Lo encontraríamos nacionalista e incluso republicano. Pero no, se instaló en dictadura con un televisión nacional que el gran público asociaba como la voz del régimen, con sus 60 mentiras por minuto y todo. Así que esta N se veía, ante todo, fascista, muy fascista. Desde todo el mundo, para todo el país. Vía satélite, Televisión Nacional de Chile. Demasiado fascista, al gusto de mi general Pinochet. Basta fe, ya se entendió. Pero en TVN le tenían fe a su N tricolor. Para 1987 incluso quitaron el Televisión Nacional de Chile que lo acompañaba y por primera vez en la gráfica oficial del canal, debutó como sigla el TVN. Esta es la compañía de Televisión Nacional de Chile. Y ya para 1988 volvió el TV Chile clásico, ahora con un toque de trinidad nacional y música bastante pegajosa. Y se acabó la dictadura y la gráfica de TVN sigue un camino propio desde el año 95, del que valdrá la pena hablar a fondo en otro episodio. La red empezó en 91 y desde un principio se propuso ser un canal muy diferente al resto, pero en todo sentido. Su logo ya decía bastante. En esos primeros años destacaba porque cambiaba dependiendo del contexto. O sea, la letra E que podía ser una pelota, un sol, un micrófono, una sombrilla. Las posibilidades eran muchas y uno estaba la verdad que pendiente de la pantalla para ver en qué se iba a convertir ahora la E. O también la E manuscrita como opción de logo por default. Una E que también tuvo su particular evolución. Y a grandes rasgos, esa fue la imagen de la red por buena parte de los noventas, hasta el año 97. Ese año la red irrumpió con todo. Y todos recordamos el verano del 97 con los programas de la red en vivo desde la Serena. Junto a la ola en el bote y revolviéndola en el castillo, la red estruinó su logo nuevo, totalmente cyberpunk en cierto sentido y que se veía bastante bien. Pero por vaya a uno saber qué motivo, la idea duró poco. A mediados de ese 97 se vuelve a cambiar manteniendo los tres círculos, pero con una tipografía más rupturista, aunque igual de cercana. Una imagen que volvió a ser reemplazada y ahora radicalmente a principios del 98. Y para poder explicar la razón de semejante cambio, ahora nos toca hablar de los dueños de la red. De los muchos dueños que tuvo durante los 90. Empecemos. La red fue creada en el 91 por Chile Films, que controlaba el 99% del canal en un comienzo. Con los años, Copesa entró a la propiedad y luego hasta apareció un conglomerado canadiense. Para el año 96 entró a la propiedad Jorge Maquena, quienes junto a los dueños de la tercera administraban todo. Maquena apostó por una programación potente para la red, teniendo como sus fuertes revolviéndola, el programa de Rafael Araneda, los partidos de la selección y Eduardo Bombalet. Primero con sus comentarios después de los partidos de Chile y luego con su estelar propio, Noche de Bomba. Pero ni Copesa ni Jorge Maquena consiguieron los resultados que esperaban y en el 98 toda la red la terminó comprando televisión azteca. ¿Por qué? Nunca se entendió ese cambio de manos. Con Azteca al mando, se cambió el logo de la red a uno que imitaba al de su matriz. La red. En realidad todo imitaba a su matriz, incluyendo el noticiero, que también llamaron Hechos, dejando para la historia los recordados puntos. Tampoco duró mucho la red en manos de televisión azteca. Al año siguiente lo compra Alba Visión de Remigio Ángel González, que sigue controlando el canal hasta el día de hoy. Transmite Red Televisión Roque, Roque, ¿y el asunto de la rendijita? Carmela. Roque, ¿y el asunto de la fisurita? Carmela. Roque, ¿y el asunto de la perdidita? Carmela. Pasa fast-ticks y sella siempre. Pasa fast-ticks y sella todo. Pasa fast-ticks y asunto sellado. Carmela, ¿qué pasó? Pasa fast-ticks. Roque. Carmela. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras. Pasa antito. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Pasa antito. Pasa antito. Tu cambio es necesario para el cambio. Pasa antito. Seguro, seguro, también lo hace por. Avisá ante tus maniobras. Usa siempre luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. La televisión argentina es muy diferente a la de sus vecinos del otro lado de los antes. Para empezar, Argentina Televisora Color era la única que llegaba a todo el país con repetidoras propias. El resto, Telefe, El 13, Canal 9, fuera de Buenos Aires, trabajan a través de estaciones asociadas. Por eso, el lema de ATC no podía ser otro. La historia de este logo se remonta a una vez terminado el Mundial de Argentina de 1978. Eso es el logo que se transformó, se pulió paulatinamente a lo largo de los años. Pero en febrero de 1996, las autoridades del canal quisieron hacer un cambio total al también llamado LS82. Pero total, total. Y es que las cosas tampoco iban bien para el canal estatal Argento. Y se quiso remontar con una nueva imagen que evocara a los valores y colores de los argentinos. ATC a la Argentina Y con cambios en toda la programación, pasando a llamar el informativo, por ejemplo, El Pueblo Noticias. ¿Qué decir? Es que a nadie le gustó esta nueva imagen. Y fueron muchas las críticas en su contra. Mirándolo muy desde afuera, esto de ATC a la Argentina era un buen logo y una buena idea. Pero si hay algo que admiro mucho de los argentinos, es como respetan a sus tradiciones. Y el logo clásico de Argentina Televisor a Color ya se había vuelto una tradición más. Es lo que te pasa cuando al final eres el canal que hay que sintonizar cuando juega la selección o para eventos así de importantes. Cuatro meses duró este logo de ATC. Para julio del 96 se tuvo que volver al ATC clásico que los argentinos pedían. La forma de regresar también fue épica. ATC. El único en todo el país. Siempre. Este es nuestro logo. Estos son nuestros colores. Nuestra manera de ser. Otra vez en los hogares de todo el país. Gracias al esfuerzo y a la desinteresada colaboración de la gente que hace ATC. ATC. Sin ningún costo. Gracias a todos, lo recuperamos. Porque usted lo quería. Porque es nuestro. Porque es único. Muchas gracias. Se me ocurren varias formas para calificar esta voltereta de las autoridades de ATC. Pero ninguna es para horario familiar. El resto de los noventas, ATC mantuvo este logo multicolor con una que otra bulida. Y la próxima vez que quisieron cambiarlo, se lo pensaron mejor. Primero, una buena campaña previa asimilando que venían transformaciones. El S82 TV Canal 7. Buenos Aires. Argentina. Para después lanzar una nueva cara que salió mucho mejor. Ahora como el Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar. Valió la pena. Nos estamos viendo. Que será la primera de las muchas modificaciones que tendrá hasta el presente. Aunque hasta el día de hoy, los argentinos siguen llamando ATC a la hora TVP. Es que las tradiciones pesan mucho. Y ni M&M, ni los K, ni Macri pueden cambiar esas tradiciones. Y esta revisión de rebrandings que no funcionaron, la terminamos con un caso más reciente. ¿En qué logo piensas cuando hablamos de Cine Canal? Sí, en esa C redonda. No obstante, Cine Canal empezó con un logo muy diferente. Ya para fines del 94 llegó la C que todos recordamos. que no se han reconocido. Que no se han reconocido. No se han reconocido. Vive Jovey, vive CineCanal. CineCanal por muchos años perteneció a LabTV, un grupo que formaban Fox, NGM, Paramount y Universal, y que también controlaba a The Film Zone y los canales Movie City. Movie City cambia, y se multiplica con 7 propuestas. Durante la primera parte de esta década de los 2010, Fox adquirió de a poco la propiedad total de LabTV, lo que finalmente consigue el 2013. Cuando eso sucedió, pero qué cambios. A Film Zone no lo tocaron mucho, ya había tenido suficientes cambios a fines de los 2000, incluyendo el eliminar el porno en la noche. Buenas historias. Movie City se convirtió en la familia Fox más. Y con CineCanal encontraron que la mejor idea era dejar atrás la C redonda para siempre y cambiarla por un logo tan feo y tan mal planteado, es que de verdad a nadie le gustó. Y eso que el resto de la continuidad diseñada para este nuevo CineCanal, si estaba bien, como es la norma en los canales de Fox. Mañana en CineCanal, mirar hacia adelante, mirar. Como a nadie le gustó, a los pocos meses el logo debió ser cambiado de nuevo, en un cambio que suena a parchazo por todos lados. Lo único que hicieron fue escribir CineCanal, con la tipografía sans serif que en el logo anterior se usaba solo para canal. Mientras que toda la gráfica que se hizo para acompañar al logo anterior se mantuvo prácticamente igual. Agradezcamos en todo caso que Fox no hizo tanto cambio con CineCanal. Es que si hubiesen querido, matan el nombre CineCanal como hicieron con Movie City y lo convierten en FoxCine o CineFox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La N-Tricolor de TVN definitivamente estaba adelantada a su tiempo, así que respecto a ella se me ocurrió una idea. Le propuse a Luis Volque, seguidor del programa y dibujante entre otras cosas, que nos imaginara su visión de cómo sería el logo de TVN esta N-Tricolor actualizada 2017. El resultado lo vamos a ver ahora. Debo decir que esta música que es de los menús del Gran Turismo 5 se lleva bastante bien con la N-Tricolor de TVN. Es como si Kemeia Dachi lo hubiera compuesto especialmente para ella. Para empezar, dejando los brillos y pasando a colores más planos y más luminosos, el resultado queda bastante bien. Ahora, aplicándolo a sus bumpers y promocionales también se logran ideas bastante interesantes. Como esta idea para un promocional de su teleserie Un Diablo con Ángel. Aunque me gustó especialmente su idea de promocional para la colombiana, que a partir del diagonal del logotipo se genera forma, movimiento y logotipo que todo funciona en armonía y se complementa. Por cierto que en los avisos en la calle tampoco pasaría desapercibida esta N-Tricolor, que estando debajo está como presente y vigilante. Esta propuesta está planteada a partir de un universo paralelo en el que la N-Tricolor se mantuvo hasta el presente, nunca hubo cambio de imagen y se consolidó tanto que no fue necesario volver a acompañarla con un Televisión Nacional de Chile o un TVN. Con la N basta. Y vuelvo a insistir que si este logo no se hubiera hecho en dictadura, se hubiese planteado en democracia, eso habría pasado. Aquí unas muestras de cómo se vería en pantalla como logo Mosca, integrado a la programación diaria del canal. Con una gráfica acompañante que sigue la forma diagonal del logotipo y que se complementa al detalle, a la perfección. Compararlo con el logo actual de TVN, eso prefiero que lo realice cada uno de ustedes. Así que señor Lucho Volque, muchísimas gracias por todo esto. Y a ustedes, muchas gracias también por quedarse hasta este punto del capítulo. Aprovecho de contarles que el siguiente episodio ya se está preparando y viene bastante potente. Vamos a comenzar a recorrer la historia del TV Cable en Chile. Y como es muy larga y hay mucho que contar, en el próximo capítulo nos acotaremos desde que empezó todo esto hasta el año 1998. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!